Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a la tardecer de este viernes día 31 de mayo de 2024. Han pasado poco más de 24 horas desde que ayer, ya lo saben, el Congreso aprobó la ley de amnistía y 24 horas después, un poco más de 24 horas después, hay dos cosas muy claras, o bastante claras, suficientemente claras. La primera, y perdón por la contradicción, es lo poco clara que está la ley, es decir, cuál será su alcance, si la darán por buena en todo o en parte los jueces, tanto en España como en Europa. Hay muchas dudas y por lo tanto no parece que haya nada claro, por eso está claro que no está claro. Y la segunda cosa que está clara es que si Sánchez quería que esta ley sirviera para engrasar las relaciones con los independentistas, el tiro le ha salido claramente por la culata. Por tres razones. Primero, porque Junts y Esquerra hoy parecen estar más cerca de no investir a Salvador Illa, que hace una semana. En segundo lugar, porque están más cerca de pactar una mesa en el Parlamento de Cataluña, con dominio independentista, para que ni siquiera Esaer Illa pueda ser, por lo menos en primera instancia, candidato a la investidura. Y en tercer lugar, porque tanto Junts como Esquerra están más cerca de dar juntos el siguiente paso en el camino hacia la independencia. Estas son las conclusiones, digo, por no extenderme mucho, 24 horas después de la aplicación de la ley. Empecemos por lo primero. No sabemos, les decía, cuál va a ser el verdadero alcance de esta ley. Si la van a dar por buena en todo o en parte los jueces en España y en Europa. Y sobre esta cuestión se ha producido una novedad que no sé hasta qué punto es sorprendente, la verdad. Sabíamos que algunas comunidades autónomas del Partido Popular ya habían decidido recurrirla ante el Tribunal Constitucional. La primera en anunciarlo fue Isabel Díaz Ayuso. Mediadamente después también lo anunciaron el presidente de Valencia, el señor Mazón, y el presidente de Andalucía, Moreno Bonillano. Pues hoy se ha sumado el presidente de Castilla-La Mancha, que es del PSOE, Emiliano García Page. Vamos a proceder desde el gobierno de Castilla-La Mancha a solicitar al Consejo Consultivo, que es el Consejo de Estado de nuestra región, el informe preceptivo al que obliga la ley, cuáles son las posibilidades para que esta región se defienda de lo que consideramos una agresión al concepto de igualdad y lo haga, lógicamente, en el Tribunal Constitucional. Lo hago con el deseo, con la confianza de que el Consejo Consultivo nos dé vía libre para defendernos también en el Tribunal Constitucional. Les decía hace un instante, no sé hasta qué punto esto es novedoso. La verdad, no sabemos hasta qué punto García Page está marcándose un que da bien ante la opinión pública. Porque, fíjense, no deja de ser contradictorio, yo creo que es bastante claro el razonamiento, no me parece que admita demasiadas argumentaciones en contra, no deja de ser contradictorio que ayer, en el Congreso de los Diputados, algunos diputados castellano-manchegos estuvieran votando a favor de la ley y que hoy esos mismos diputados castellano-manchegos estuvieran aplaudiendo, como han aplaudido al señor García Page por decir que va a recurrir esa ley ante el Tribunal Constitucional. O sea, muy coherente no parece. Y si lo es, que por favor alguien me explique dónde está la coherencia, porque de verdad que a mí no se me alcanza. ¿Es un que da bien del señor García Page? Pues yo tiendo a pensar que sí, francamente. Es decir, que ya hemos asistido muchas veces a ver cómo él trata de salvar su responsabilidad. Lo que pasa es que lo hace, pues a veces pasándose de frenada. Hoy, fíjense, cuando ha hecho este anuncio que acabamos de escuchar, lo ha adornado con una reflexión que deja a Pedro Sánchez, aunque no lo cite, a los pies de los caballos. Yo he jurado defender los intereses de esta tierra y créanme que para mí ese juramento no es protocolario. Y lo he hecho, además, con el firme propósito, no solo de acatar las normas, sino de cumplir con mi compromiso. Ojalá y lo pudiera hacer todo el mundo en este país. Ojalá, cumplir con lo que promete. Cumplir con lo que promete es la esencia de la convivencia. Y la convivencia, la convivencia, la convivencia es lo contrario de cualquier tipo de chantaje. Bueno, todos sabemos que el que ha sido sometido a un chantaje y lo ha tolerado es el presidente del gobierno. El que cumplió, o mejor dicho, el que prometió una cosa y no la cumplió fue Pedro Sánchez. Por eso digo que esto solo se puede interpretar, me parece a mí, de una manera, que es dejar a Pedro Sánchez a los pies de los caballos. ¿Tendrá repercusiones? Pues no lo sé, habrá alguna declaración, no pasará absolutamente nada. El señor Page podrá decir, dentro de un tiempo, vayan ustedes a la hemeroteca y vean como yo no he estado a favor, pero a la hora de los hechos, alguien le podrá preguntar, ¿pero usted de verdad hizo algo efectivo para evitar que esta ley adquiriera carta de naturaleza? Y entonces es que nos daremos cuenta de que hay mucha retórica, pero poco más. Bien, en todo caso, como nos estamos moviendo en el plano retórico, lo que sí que hay que consignar es que este discurso de García Page se pareje mucho al discurso del Partido Popular. El Partido Popular no ha cambiado de discurso. El Partido Socialista sí, el Partido Popular no, el señor Feijó no. El señor Feijó, en representación del PP, sigue diciendo lo mismo que ha dicho siempre a propósito de esta ley, que no todo vale. No todo vale y que usted no tiene competencias para hacer lo que hizo. No solamente el presidente del gobierno, en mi opinión, tampoco las tiene el Congreso de los Diputados, porque el Congreso de los Diputados no puede aprobar leyes en contra de la Constitución. No hay ningún diputado, ni ningún grupo parlamentario, por mucha mayoría que tenga, que pueda hacer lo que quiera. Esta es la grandeza del Estado de Derecho. Y por lo tanto, para obrar en consecuencia, el señor Feijó nos dice que va a hacer algo que ya sabíamos que iba a hacer. Algunas comunidades autónomas del Partido Popular, ahora en compañía de la de Castilla-La Mancha, se lo van a recurrir ante el Tribunal Constitucional, y el Partido Popular va a pedirle a Europa, es decir, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tome cartas en el asunto. La Unión Europea es garante del Estado de Derecho en todos los países miembros. Y en consecuencia le pidiremos a la Unión que active el Estado de Derecho en España. Y yo confío en que la justicia y la Unión Europea derroten el ataque al Estado de Derecho que se ha perpetrado ayer con esta ley arbitraria, que es la ley de amnistía. Por lo tanto, vuelvo a la idea inicial del programa. No sabemos cuál es el alcance de la ley de amnistía que ayer aprobó el Congreso de los Diputados. No sabemos si se dará por buena en todo o en parte por los jueces en España y en Europa. Lo que está claro es que esta es una batalla que ha comenzado, ayer ya lo veíamos, hoy todavía lo podemos ver con más claridad, en la que los jueces, que son los que ahora tienen que decidir cuál es el alcance de la ley, el alcance efectivo de esta ley, están siendo ya sometidos a una campaña de intimidación por parte de todos los socios del gobierno. Y cuando digo todos, digo todos sin ninguna excepción. Sumar, socio preferente, gobierna con el Partido Socialista, comparte la mesa del Consejo de Ministros con el PSOE. ¿En qué tesis está? Escuchen a uno de sus máximos representantes, escuchen a Jaume Asens. Es el poder legislativo, es decir, es la ciudadanía a través de sus representantes a quien le toca fijar lo que establece una ley. Y los jueces solamente lo deben de aplicar. No pueden imponer su voluntad general. Pero lo que vemos es que hay muchos jueces que no tienen interiorizado este principio y que quieren imponer su opinión a la opinión de la ciudadanía. Lo mismo que ha dicho Enrique Santiago, que es el secretario general del Partido Comunista, que es uno de los miembros con los que se ha confeccionado Sumar, y es también el discurso de Podemos. Podemos ya no forma parte de Sumar, como saben. Pero en esto no solo mantiene el mismo discurso, sino que además Irene Montero hoy lo que ha pedido explícitamente es que se mantenga la unidad de todos los grupos que están a la izquierda del PSOE para conseguir que los jueces no se salgan con la suya. Hacemos un llamado a que ese bloque mantenga la unidad para hacer frente a esa desobediencia que el Partido Judicial Reaccionario va a hacer respecto a las decisiones democráticamente tomadas en el Congreso de los Diputados para que se pueda cumplir con la voluntad del Poder Legislativo, que es lo que significa tener un Estado de Derecho. La justicia está para aplicar las leyes, no para desobedecerlas o para torcerle el brazo al Poder Legislativo. Y un refuerzo más, ya no solo partidos políticos, sino también organizaciones de izquierda, en este caso organizaciones sindicales. Escuchen a Pepe Álvarez, que es el secretario general de la UGT. Me he quedado sorprendido del comunicado de los fiscales del Tribunal Supremo, que creo que sería bueno que ellos que son fiscales, que tienen que hacer cumplir la ley, dieran un repasito a la Constitución y vieran cuáles son sus obligaciones, que por cierto no son meterse en política. Si se quieren meter en política, que hagan un partido y que se presenten a las elecciones. Bueno, no sé si hablen con decisión de jurista, que es lo que suele decir Puente, cuando hace este tipo de intervenciones, o no. Hablando de Puente, naturalmente él no podía estar ausente en este debate. Es más, es el único miembro del Gobierno que a mí me conste que ha hablado sobre esta cuestión. Él es más prudente, formalmente. Pero si analizamos el contenido de sus declaraciones, viene a decir lo mismo. Él no pone en duda que haya un contubernio fachundioso entre los jueces de nuestro país. Y si lo pone en duda, no lo explica. Ahora, sí que da por hecho, como escucharán enseguida, que los jueces no tienen más remedio que cumplir lo que aprobó ayer el Congreso de los Diputados. Lo único que tengo que mostrar es respeto por la independencia judicial y que tomen las decisiones que consideren oportunas en aplicación de la ley. Yo tengo confianza en que se trata de una ley aprobada por el Parlamento español, que por tanto tiene que cumplirse y que se aplicará en sus términos por parte de la justicia. Bueno, tendrá que cumplirse la ley si esa ley reúne los requisitos necesarios para que se pueda cumplir. Porque una ley, si es inconstitucional, no se puede cumplir. Digo yo, si no se compadece bien con los principios fundacionales de la Unión Europea, pues no se puede cumplir. Digo yo, me parece que esto al señor Álvarez no le vendría mal que alguien se lo explicara. Y al señor Puente, que es jurista y además siempre presume de ser jurista, no le vendría mal que alguien se lo explicara con un poco más de detenimiento. Yo creo que lo sabe. Lo que pasa es que, claro, lo omite de la formulación de los juicios de valor que hace en voz alta porque no le conviene a su partido que en este momento eso quede claro. Bueno, por lo tanto, ya ven ustedes que aquí esta ofensiva contra los jueces, ayer ya la veíamos, hoy la hemos vuelto a ver, la vamos a seguir viendo con toda seguridad, créanme, durante las próximas semanas. Y luego está la segunda cuestión que les decía al principio del programa. Punto número uno. No sabemos cuál será el verdadero alcance de la ley de amnistía. Si la darán por buena en todo o en parte los jueces en España y en Europa. Y segundo, si Sánchez creía que la aprobación de esta ley iba a servir para engrasar sus relaciones con los independentistas, el tiro le ha salido por la culata. Y les decía al principio. Ahora mismo, tanto Junts como Esquerra, que hasta hace pocos días estaban bastante enfrentados, parece que están más cerca, más cerca de conseguir que objetivos. El primero, más cerca de conseguir que el próximo presidente de la Generalitat sea Carles Puigdemont. Hoy ha habido unas declaraciones muy interesantes de Tony Comín, que está, como saben ustedes, también en Bruselas, en Waterloo, donde Diablos haya constituido su residencia después de haber huido de la acción de la justicia. Y entonces él ha explicado que cuando Puigdemont, es decir, cuando Junts per Cataluña, comprometió su apoyo a Pedro Sánchez, se firmó un acuerdo. Y que ese acuerdo pasaba por el cumplimiento de la ley de amnistía. Pero que encerraba una pretensión. Y que para cumplir bien esa pretensión, a quien hay que investir presidente de la Generalitat no es a ella, es a Puigdemont. Es más coherente con el acuerdo de Bruselas facilitar, permitir la investidura del presidente Puigdemont, que insistir en la investidura del candidato del PSC. Y ustedes podrán decir, bueno, está en esa posición de Junts. Y por lo tanto, pues claro, Junts lo que quiere es investir a Puigdemont. Pero ya sabemos que donde tienen el problema es en buscar la unidad con Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra está más cerca del PSOE. Está más cerca de ella que de Puigdemont. Esta es la idea con la que hemos estado jugando hasta hace poco. Bueno, pues fíjense lo que ha dicho hoy en RAC1 Marta Rovira, que es la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana no hará presidente a Salvador Illa ahora mismo en el momento en el que estamos. Y la gente debe saber que si quiere alguna cosa de Esquerra Republicana ya sabe dónde encontrarla. La encontrará defendiendo esta vía de resolución de conflicto político para ir hacia un referéndum y la implementación de la amnistía para acabar con la represión política. Y nos encontrará defendiendo ahora más que nunca una financiación singular de nuestro país. Un financiamiento singular para el nuestro país. No sé si mantendrá o no este discurso durante los próximos días. Porque después de las elecciones europeas es cuando de verdad se van a tomar en serio lo de buscar un candidato para que sea presidente de la Generalitat. Saben que las elecciones europeas son el día 9 y que la mesa del Parlamento de Cataluña se tiene que constituir al día siguiente, el día 10. Es muy interesante porque estas declaraciones que hemos escuchado de Marta Rovira van seguidas de hechos. No solo es una formulación retórica. Insisto, no sé si este discurso se va a mantener después del día 9 o del día 10. No lo sé. Tengo ni idea. Porque los políticos van buscando la oportunidad que mejor le convenga a sus intereses partisanos. Lo que sí que sé es que Esquerra Republicana de Cataluña está dando pasos concretos para conseguir que la mesa del Parlamento de Cataluña no caiga en manos del Partido Socialista sino que esté en manos de los independentistas. Hemos sabido recientemente que la diputada de la CUP, Laia Estrada, había intentado que se pusieran de acuerdo la CUP, Esquerra y Junts para que el presidente del Parlamento de Cataluña fuera independentista. Y entonces le han preguntado a Marta Rovira que cómo ve esa operación. Y fíjense lo que ha confesado Marta Rovira. La propuesta nosotros la veíamos con buenos ojos. Nos gusta y la estamos explorando porque permite constituir una mesa antirrepresiva. Estaba mirando si es posible. Yo no sé si después de la filtración que se ha hecho será posible. Ya lo veremos porque lo estábamos mirando con conversaciones más pronto discretas para poder hacerlas posibles. Y es evidente que tenemos que ir hacia aquí porque mirad, lo que no nos gusta nada de parte del PSC es que se diga que la victoria electoral de Salvador Illa de 42 diputados que ya le permite automáticamente ser presidente no sé con qué apoyos. Ya significa que el proceso político de Cataluña se ha acabado. Ya significa que el proceso político de Cataluña se ha acabado. Bueno, pues esto es lo que dice Marta Rovira. Vuelvo a repetir lo que ustedes me han oído decir muchas veces que claro, estas declaraciones pues tienen el valor que le queramos dar en el momento estratégico del momento en el que se producen. Por tanto, yo no sé si se mantendrá o no se mantendrá a partir del 9 o del 10 pero Marta Rovira confiesa algo que yo ignoraba que empezó a publicar ayer parte de la prensa independentista y ya ha tenido eco en la prensa nacional y es que efectivamente estas discretas conversaciones utilizo la expresión utilizada por la propia Marta Rovira para pactar una mesa independentista estaban en marcha. Estaban en marcha. Y el candidato a la investidura lo decide la mesa del Parlamento de Cataluña. No basta con que Illa se quiera presentar. El presidente del Parlamento de Cataluña tiene que encargarle que se presente. Sin ese encargo, señor Illa, ni siquiera puede ser candidato a presidir la Generalitat de Cataluña. Esto no lo podemos perder de vista. Bueno, y luego están las declaraciones que hacen referencia ya no a lo estratégico sino a la cuestión de fondo. Ustedes saben que lo que nos ha vendido el gobierno durante mucho tiempo ayer sin ir más lejos el propio ministro Bolaños es una herramienta muy útil porque permite trabajar en favor de la concordia. A partir de ahora todos estamos remando en la misma dirección. Hay menos independentismo. Se calman las ansias que afloraron durante el procés, etc. Bueno, todos los días nos encontramos con alguna declaración que deja en mal lugar ese discurso del gobierno. Pero es que hoy Laura Borràs ha hecho un discurso el mismo discurso tratando de evitar yo creo cualquier discrepancia posible. Es que uno oye a Laura Borràs y dice ¿y qué contraargumentación admite este discurso? Pedro Sánchez o el Partido Socialista ha tenido que pagar este peaje porque fue uno de los requisitos que nosotros pusimos. Pero nosotros no engañamos a nadie. Hablábamos de amnistía y no o autodeterminación sino y autodeterminación. Y le he dicho hace un momento que Junts per Cataluña no se creó para conseguir la amnistía. Junts per Cataluña es un partido político que se creó para conseguir la independencia de nuestro país. Por lo tanto es en ese objetivo que nosotros hemos estado trabajando, trabajamos y continuaremos trabajando hasta conseguirlo. ¿Saben lo que pasa? Que cuando hace unos días algún independentista hacía este discurso que le acabamos de escuchar ahora a Laura Borrás los socialistas cuando eran preguntados por él respondían bueno hombre estamos en campaña electoral van a ser las campañas las elecciones catalanas dentro de tres días ¿qué quieren ustedes que digan? Es puro electoralismo no hay que tomárselo literalmente. Problema que ya se han celebrado las elecciones catalanas y por lo tanto este discurso no tendría por qué seguir estando en vigor y sin embargo ven ustedes que está en vigor y si el gobierno efectivamente algún día tiene que reconocer que no se lo quiso tomar en serio pero que lo que decían los independentistas iba en serio ¿por qué no admitimos esa posibilidad? Aunque sea como una posibilidad bueno por lo tanto la situación insisto es que si Sánchez quería que la ley de la ministra sirviera para engrasar las relaciones con los independentistas el tiro le ha salido por la culata como hemos podido ver es más aquí y ahora lo que hay es un cabreo sordo de los independentistas con el Partido Socialista no porque hayan aprobado la ley de amnistía sino porque después de aprobar la ley de amnistía no la han publicado en el BOE y además no tienen ninguna prisa en hacerlo hoy estaba Gonzalo Bolle el abogado del señor Puigdemont muy enfadado en racuno Aquí lo único que realmente hace falta es que el gobierno español pase ya de una vez por todas esta ley para que la firme el rey y aparezca publicada en el boletín oficial del Estado creo que la pregunta es por qué el gobierno está reteniendo una decisión legislativa y en lugar de llevársela inmediatamente al rey para que la sancione la mantiene en un cajón bueno efectivamente es una buena pregunta porque normalmente una ley se publica en el BOE al día siguiente debe haber sido aprobada en el Congreso de los Diputados al propio Gonzalo Bolle le han preguntado en racuno bueno y usted por qué cree que el gobierno está actuando así respuesta del señor Bolle bueno porque le tienen miedo al empuje electoral del presidente Puigdemont eso es una cosa que es evidente y lo que no quieren es que no quieren verse perjudicados en la campaña de las elecciones europeas si no quieren verse perjudicados en la constitución del Parlamento de Cataluña es decir están haciendo electoralismo mire esto es como la jornada esa de reflexión que se tomó el presidente del gobierno que hoy hemos sabido que todo era un montaje electoral bueno el gobierno no quiere hablar de este asunto hay muy pocas declaraciones tratando de justificar por qué se produce ese retraso en la publicación de la ley de amnistía que ya se aprobó en el Congreso de los Diputados es más espigando en todas las declaraciones que se han producido yo solo he encontrado unas de Enrique de Santiago que es el secretario general del Partido Comunista explicando o pidiéndole a los independentistas que no se pongan nerviosos que están dentro de los márgenes que contempla la ley mire la constitución lo que establece es un plazo de 15 días para la promulgación de las leyes un plazo máximo de 15 días para la promulgación de las leyes a mí no me cabe duda que ese plazo se va a cumplir no habría justificación para que no fuera así queremos que se tiene que publicar lo más pronto posible pero bueno también es normal que las leyes tarden en publicarse unos días Viernes 31 de mayo de 2024 por lo tanto último día de mes vamos ahora amigos a completar el paisaje informativo sobresaliente de este viernes Ángel Sernández bienvenida buenas tardes Buenas tardes Luis la presidenta del Congreso y expresidenta del Gobierno Balear Francine Armengol ha reiterado este viernes que no sabía nada ni participó en la tramitación ni en la toma de decisiones en relación con la compra de 1,5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas investigada por la Audiencia Nacional Teresa Fernández Buenas tardes Armengol ha señalado que va a repetir todo lo que dijo ya el pasado 13 de mayo en la Comisión del Congreso insiste en que el encargado de las compras era el servicio de salud no ella que las compras estaban bien hechas y en cuanto a los contratos con Soluciones de Gestión la empresa de la trama Caso Coldo descarta por completo cualquier compra con ellos por tanto dice como ya he explicado no recuerdo todas las conversaciones que mantuve hace cuatro años y por eso no descarto que entre todas esas personas estuviese el señor Coldo García lo que les puedo descartar de forma totalmente rotunda es que hablara con aquel señor de contrataciones con esa empresa lo digo de forma tan rotunda porque no le hice ni con él ni con otra persona Armengol dice además no haberse reunido nunca en privado con Coldo sí con Ábalos al ser ministro de Transportes y se ha quejado en varias ocasiones de que la derecha quiere crear una imagen irreal al basarse en bulos y que sus comisiones lejos de ayudar lo único que hacen es destruir al adversario el ministro español de Exteriores José Manuel Álvarez aseguró este viernes que Ucrania no ha solicitado la autorización de Madrid para poder atacar territorio ruso con las armas que España le dona de moda que el gobierno no ha dado ese permiso según informa Europa Press además ha pedido la unidad para solventar el conflicto todos estamos unidos para garantizar que una guerra de agresión una guerra contraria a los principios democráticos y a los principios de la Carta de Naciones Unidas no va a triunfar España por supuesto va a hacer todo lo que esté en su mano cuatro compañías aéreas de bajo coste han sido multadas por prácticas consideradas abusivas como cobrar a los pasajeros por llevar equipaje de cabina el ministerio de consumo ha sancionado con más de 150 millones de euros a Ryanair Volotea de protección de líneas aéreas que se queja de que se haya filtrado este procedimiento que lleva abierto meses y que no es definitivo como ha explicado su presidente en rueda de prensa Javier Gándara no es firme habrá que esperar a que sea firme y luego habrá que esperar a la vía judicial que yo lleve y mandar un mensaje como ese a mí me parece que es problemático porque entonces lo único que va a dar lugar es a tener información errónea y a problemas en las puertas de embarque y al final pues a retrasos y a discusiones que yo creo que no ayudan a nadie menos en las puertas del verano como estamos Asegura que la propuesta de sanción crea inseguridad jurídica y supone una injerencia en la libertad de mercado ya que las compañías pueden elegir si cobran o no por un segundo bulto de mano no es ilegal pero la propuesta de sanción de consumo no solo se refiere al equipaje sino también al cobro de elección de asiento para vulnerables o por imprimir la tarjeta de embarque que solo afecta a Ryanair Además la tasa de inflación de la zona euro ha aumentado en mayo dos décimas ya que pasó del 2,4% registrado el mes previo al 2,6% interanual según el dato preliminar publicado este viernes por la oficina comunitaria de estadística Eurostat De esta forma el dato comunitario supone el primer repunte desde diciembre de 2023 y alcanza su mayor nivel desde el pasado mes de febrero justo cuando el Banco Central Europeo se prepara para recortar los tipos de interés Por otra parte el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué ha sido imputado por la jueza Delia Rodrigo Díaz que investiga su implicación en el presunto caso de corrupción de la Real Federación Española de Fútbol A esto ha reaccionado hoy el presidente de la Liga Javier Tebas Visto en el proceso que yo estaba con una acusación particular parecía lo lógico no? No creo que si el expresidente Rubiales ya estaba como investigado no? Pues parecía algo normal que Gerard Piqué fuese como investigado no? Luego veremos cómo se desarrollan los acontecimientos pero parecía lo normal y lógico de acuerdo con el procedimiento Ah, eso no me lo podéis decir a mí porque no sé cuántas denuncias puso en el Consejo Supremo de Deportes explicando que en la Federación había una organización criminal desde al poco llegar a Rubiales por los dedos cinco o seis o sea a mí no me sorprende La Iglesia Española entregará al Papa en el mes de julio el nuevo plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales que será aprobado en la próxima reunión de la Conferencia Episcopal Española a los días 2 y 3 de julio el plan incluirá además de una normativa de prevención una comisión asesora conformada por profesionales tanto del mundo del derecho de la psicología de la psiquiatría como el acompañamiento espiritual por otra parte después de conocer que Donald Trump finalmente ha sido condenado el republicano ya ha avanzado su intención de convertir al electorado en un nuevo jurado popular compuesto no por 12 miembros sino por los más de 150 millones de ciudadanos que acuden a las urnas y asegura además que el juicio está amañado esto es una desgracia esto es un juicio arreglado por un juez con conflicto de intereses es un juicio arreglado es una desgracia es un juicio amañado y vergonzoso el verdadero veredicto será el 5 de noviembre por parte de la gente y ellos saben todo lo que ha pasado aquí en deportes el Real Madrid ya está en Londres concentrado para disputar la final de Champions frente al Dortmund Sergio Valentín muy buenas tardes la plantilla y el cuerpo técnico salen hacia Wembley a las 3 y media de la tarde estadio de la final y donde van a realizar el único entrenamiento de cara a la final de mañana a las 5 y cuarto van a hablar Carlo Ancelotti que busca su quinta Champions League como entrenador Luka Modric y Nacho dos jugadores cuyo contrato termina a finales del mes de junio en principio Modric va a renovar hay más dudas respecto a lo que pasará con Nacho el once titular muy claro de los más claros que se recuerdan en las finales de la Champions que ha disputado el Real Madrid últimamente con Courtois en portería Carvajal y Mendy laterales Nacho y Rudiger como centrales en el centro del campo Camavinga Valverde Cross y Bellingham y arriba Vinicius y un Rodrigo que está siendo objeto de polémica por sus continuas declaraciones justo esta semana en cuanto a la afición del Real Madrid pues está movilizando las últimas horas pero la mayoría llegará mañana sábado cuando arranquen por la mañana los festejos en la Fan Zone que por cierto está a media hora en transporte público de Wembley por último al menos dos heridos tras un ataque con cuchillo en un acto de extrema derecha en la ciudad alemana de Mannheim la policía ha disparado contra el atacante que también ha resultado herido según han confirmado las fuentes oficiales en un ataque en el que el objetivo según los medios alemanes era un autoproclamado activista anti-islamista en casa de Herrero es radio